Una vez superada la crisis, o en el marco de la crisis de Alcalá Ramírez. El plan que presentó el presidente, pues que se queda corto de lo que hace falta en este momento en el país. ¿Ustedes presentaron algún tipo de acción que se van a llevar a cabo? Sí, presentamos varias. ¿Cómo? ¿Qué tipo? Al presidente. ¿De las que más está acá? ¿Las tomó en cuenta? Pues él tiene su plan hasta ahorita, ¿no? ¿Ustedes concuerdan con el plan de la pandemia? ¿Ustedes qué propusieron, Matt? Pues propusimos ayudar a 36 millones de micro y pequeños empresarios, que es el momento en que hace falta. Sala distancia, igual, 30 segunditos, ¿no? Sí. Él propuso 2 millones. ¿Ustedes propusieron eso? Él propuso 2 millones de créditos a pequeños empresarios. Ustedes propusieron 36. Sí, es correcto. Mire, hay 6.3 millones de micro, pequeños y medianos empresarios. Con un millón no resolvemos, o dos millones no resolvemos el problema. O sea, ni siquiera se quiere bajar la cubija, ¿no? O sea... Mire, por darles una idea, Estados Unidos hace tres semanas... O sea, ¿no? O sea, entonces. O sea, cuando... O sea, ahí ustedes son... Gracias por ver el video.